Esa fue la bandera que durante toda la lucha en la Sierra Maestra, nuestros jóvenes, nuestros revolucionarios la ondearon y hoy constituye un hecho histórico para nuestra revolución. Y qué mejor para esta comunidad que traerles la bandera del 26 de julio y dejárselas aquí en esta comunidad. Saludos, mis hermanos.